Ciencias Naturales Parte 2 ¿Cuál es la causa fundamental de la transformación de la superficie terrestre? La causa fundamental de la transformación de la superficie terrestre constituye el denominado ciclo hidrológico Ciclo hidrológico Ciclo hidrológico Pregunta número 11 ¿Cuál es la estrella más grande que nos ilumina? El Sol es la estrella más grande que nos ilumina y es muy importante para nosotros porque emite luz y calor a la Tierra El Sol es la estrella más grande que nos ilumina Pregunta número 12 ¿Para qué sirve el agua? El agua es absolutamente importante para el mantenimiento de la vida para que haya vida El agua es fundamental Pregunta número 13 ¿Cuál es el órgano de la voz? La laringe es el órgano de la voz La laringe es el órgano de la voz La laringe Pregunta número 14 ¿Qué son los pulmones? Los pulmones son dos Y son los principales órganos de la respiración Y está situado dentro del tórax Y está situado dentro del tórax Los pulmones son dos Y son los principales órganos de la respiración Y está situado dentro del tórax Pregunta número 15 Y última pregunta ¿Qué son los desiertos? Los desiertos son ecosistemas que se caracterizan por tener elevadas temperaturas y por haber poca agua Los desiertos son ecosistemas que se caracterizan principalmente por las elevadas temperaturas y la escasez de agua O sea hace mucho calor y hay poquísima agua Escasez de agua Esas son las 15 preguntas Bendiciones a mí para tu examen de mañana Escucha varias veces este video Hasta que se te quede En medida que escucha anda diciendo también Éxitos a mí Bendiciones Así bien Bye Te amo Te amo